Bien, muy buenos días con todos, nos encontramos aquí con el canciller de la arquidiócesis de Ayacucho, el padre Persiquiste Misaico. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, ¿cómo estamos aquí? Bien, esperando ya en los trabajos de Semana Santa, esperando que ya empiece realmente todo lo que es la Semana Santa, empiece con la pared de la vida. Así es. ¿Cuál es el significado de la Semana Santa para todos los ayacuchanos? Bueno, podríamos comenzar con una definición universal, lo que sirve para todo el mundo, ¿no? La Semana Santa es un tiempo en el que recordamos la vida, pasión, muerte y sobre todo resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese concepto es que Ayacucho lo ha tomado y lo ha materializado en esas hermosas procesiones que expone a lo largo de ocho días, a lo largo de ocho días, de nueve o de diez días en realidad, lo expone, lo expresa, lo manifiesta como una gran catequesis para toda la población huamanguina, pero también para todos aquellos peregrinos que nos vienen a visitar con ocasión de la Semana Santa. ¿Cómo era la celebración antiguamente? ¿Desde tiempos antiguos hasta la actualidad ha habido algún cambio? Bueno, los cambios deberían ser más que de la presentación de la Semana Santa, el cambio debe ser en la persona humana. Debe acercarse más a Dios, debe acercarse más a Jesucristo, debe tomar en su vida, debe tomar en su proceder aquellos pensamientos y sentimientos de Cristo. Jesucristo siempre pensaba en el otro y en el bien del otro. Su sentimiento siempre era acongojarse y entristecerse por los males que estaba pasando el otro y buscarle y encontrarle solución para mejorarle su vida y para acercarle a Dios. ¿Cuál sería el mensaje entonces que le daría a toda nuestra población huamanguina que nos está oyendo acerca de la Semana Santa, que ya estamos prácticamente a vísperas de esta celebración? Que no se olviden sus raíces cristianas, que no se olviden que nuestros abuelos han instituido y han hecho esta preciosa Semana Santa, esta escenificación de la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo en una semana larga que celebra Ayacucho, que no se olviden porque esos han sido sentimientos muy profundos, han sido contacto con Dios en el interior de su corazón y por lo tanto que el ayacuchano, que el huamanguino, que incluso puedo decir aquellos que vienen peregrinos a Ayacucho no pierdan ese sentido, al contrario, lo hagan más suyos, se hagan conscientes que eso es lo que engrandece Ayacucho, eso es lo que engrandece a este pueblo que no por gusto tiene sus 33 iglesias coloniales. Entonces quiere decir que desde el principio han profundizado esa fe y lo han tenido en su corazón y en su alma como algo único, como algo que le lleva y le acerca a Dios. Bueno, agradecerle por su mensaje, por su palabra, realmente bastante reflexivo para toda la población. Y ya saben, esta fue, compartimos un momento con el canciller Percy Quispe Misaico para algo en común y bueno, a festejar y a celebrar sí o sí esta Semana Santa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!